El periodista Carlos Loret de Mola sabe cómo poner en jaque mate al señor ya sabes quién porque él se ha encargado de difundir con sus investigaciones muy bien documentadas todos los tropiezos del señor Andrés Manuel y es que hay que reconocer que Loret es un gran comunicador con una gran trayectoria que tiene la preferencia del público por su manera de dar la noticia siempre objetiva, entretenida y profesional Andrés Manuel llegó a Palacio Nacional con toda la buena actitud de cambiar los errores del pasado porque él quería escribir su propio lugar en la historia como uno de los mejores gobernantes del país pero entonces Andrés, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento se perdió el rumbo de esas buenas intenciones? porque tú tenías todo lo necesario para volar muy alto y dejar ese gran legado pero en cambio te irás de Palacio Nacional con la cabeza hacia abajo O sea, ¿está loco Andrés? No está mal, está muy mal Andresito está rodeado de personajes muy cuestionables en la 4T que en lugar de sumarle algo positivo le dejan escándalos muy negativos pero caray Andrés, tú mencionabas que no meterías las manos por nadie pero en tu sexenio las cosas no han cambiado solamente han cambiado pero de manos porque de acciones todo quedó igual o peor pero claro, a ti te encanta decir que sí son diferentes No acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en beneficio o a favor de sus recomendados esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, primos, tíos, cuñados y demás miembros de mi familia El señor ya sabes quién intentó ser distinto a los gobernantes anteriores pero para llegar a Palacio Nacional tuvo que rodearse de muchos acompañantes y no todos tan transparentes como él Ah, pero claro, él no puede reconocer esto en sus mañaneras y aunque las investigaciones ya los ponen de cabeza a Andresito no le queda de otra más que negarlo todo hasta que se demuestre lo contrario Primero los López No acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados O es tonto o es cómplice Usted tiene que ir Para ser el máximo gobernante del país debes de tener la voz firme por si alguno de tus colaboradores quiere irse por el camino fácil tú lo puedas corregir pero los de la 4T ven que el señor ya sabes quién no dice nada entonces ellos se aprovechan para hacer su festín y sacar el mayor provecho posible porque ven que el capitán no gobierna su barco y ellos hacen de las suyas como si fueran unos piratas que van por su tesoro La nueva mafia del poder la encabeza Andrés Manuel López Obrador Shane Van puede llegar a Palacio Nacional con las mismas promesas del señor ya sabes quién donde ilusionan que todo será diferente al no permitir que sus más cercanos saquen provecho del gobierno pero algo me dice que si Andrés no pudo mantener las manos quietas de su movimiento menos podrá Claudia pero solo el tiempo dirá si esta transformación puede evitar que se llenen los bolsillos los aprovechados No van a encontrar nada Los de la 4T si son diferentes porque ellos no aceptarán sus errores aunque se los estén mostrando de frente ellos lo negarán hasta el cansancio porque en su movimiento es imposible que algo salga mal ellos siempre tienen otros datos que demuestran que su desempeño es el correcto y los demás están equivocados No cabe duda que ellos si son diferentes pero solo para lo que les conviene Si Morena desaparece La verdad es que no hay purrún La meta Andrés Manuel empezó esta cuarta transformación con mucha energía porque él tenía mucho tiempo para poder trabajar y hacer las cosas bien pero los años pasaron muy rápido y el tiempo se le está agotando Esto pone a Andrés muy ansioso porque él quería cumplir con todos sus objetivos pero ya se dio cuenta que lo que avanzó fue muy poquito y lo que le faltó fue demasiado Ni modo Andrés de una vez te avisamos que estás reprobado Un presidente que es querido en lo personal pero reprobado en lo profesional Andrés Manuel sabe que cuando se llega al poder se tiene una gran responsabilidad porque la mayoría podría intentar sacar provecho de ese puesto pero si somos honestos parece que Andrés no supo cómo mantener el orden de los que lo rodean porque hay muchas investigaciones donde vinculan a sus más cercanos con contratos del gobierno y eso no se vale porque las cosas deben de ser transparentes y no solo por lo oscurito ¿Alguien sabe por qué será tan criticado Lore de Mola desde Palacio Nacional? Si lo único que hace realmente es informar sobre lo que sucede en el país pero claro si lo que se difunde no siempre beneficia a Andrés pues a él no le gustará que lo expongan pero caray Andrés si quieres que se den buenas noticias las debes de fabricar pero si solo entregas las cosas mal pues es de lo que se va a hablar en los noticieros ¿Y qué buscan? Despresticio Hacerme quedar mal Los hijos de Andrés Manuel tienen mucho que explicar a todos los ciudadanos pero ¿por qué será que no los llevan a las mañaneras? para poder aclarar todas las investigaciones donde se demuestra que ellos y sus amigos tienen excelentes contratos que los benefician de manera directa no sería así de fácil dar la cara y acabar rápido con los rumores pero recuerden que cuando el río suena es porque agua lleva Mis hijos no son como Loreto ¡Tus no! ¡No! ¡No! ¿En verdad será un honor tener a un gobernante que permite que sus allegados se hagan de mucho cash de la noche a la mañana? Porque Andrés prometió que en su sexenio él ya no permitiría estas prácticas pero entonces ¿qué es lo que está pasando alrededor de los hijos de Andrés Manuel? Porque el sol no se puede tapar con un dedo y todos estos contratos son muy evidentes entonces Andrés no cumplió lo que prometió Lore de Mola dice que mis hijos están metidos en negocios ¿Se han dado cuenta que el señor ya sabes quién se pone de malas por no resolver los problemas del país? Y es que lo que él quiere es que le aplaudan y lo feliciten por ser muy bueno pero cuando le hacen saber que las cosas van muy mal el señor se enoja y sube su tono de voz se pone serio para que ya le dejen de preguntar lo que no quiere responder El mejor presidente de México El mejor presidente de México Andrés Manuel López Obrador gracias señor presidente El cabezota de algodón soñaba con llegar a Palacio Nacional él decía que cuando llegara al poder iba a ser recordado como uno de los mejores de la historia pues tu misión ha fallado Andrés Manuel si te vamos a recordar pero como el señor que prometió mucho y que cumplió poco Para lo que sirves y para lo que no sirves Ahí está tu lugar en la historia Andrés está muy bien que quieras enaltecer lo bonito que tiene nuestro país pero seamos realistas no puedes ocultar el sol con un dedo debes de hablar de lo importante y de lo complicado que está todo para los ciudadanos y sobre todo ofrecerle soluciones si quieres ser recordado como el mejor de la historia compórtate a la altura y no te comportes como a quien no le importa nada Lo está esperando la historia frotándose las manos Sí Porque la historia va a ser implacable Sí